los mandamientos de Jesús una serie de mensajes que la intención es desarrollar en nuestra vida el carácter de Jesús así es que no sé si has tenido oportunidad de estar revisando los diez mensajes que llevamos y cada una de esas características que hemos hablado y que puedas ir haciendo tu revisión de qué tanto estás viviendo tu vida conforme a los mandamientos de Jesús el de hoy es bastante retador Jesús mandó sean perfectos así es que hoy vamos a platicar un poquito de eso cada uno de los mandamientos desarrollan cualidades del carácter que que son de Jesús y que tenemos que mostrar y nos enfrentan con cualidades de carácter que no debemos desarrollar que hemos estado hablando la cualidad de hoy es sinceridad es la que debemos desarrollar hipocresía en la que no debemos desarrollar si y vamos a estar hablando un poquito de eso para esto hay dos pasajes de la escritura que nos ayudan a centrarnos y enfocarnos en que es un mandato de Dios desde antes de Jesús y que aún Jesús nos especificó claramente que lo hiciéramos así es que voy a pedirle a las personas que hoy tienen la lectura bíblica que nos puedan ayudar primera de reyes capítulo 15 del 9 al 15 y después Mateo 5 y vamos a repasar tres de los de los pasajes que hemos leído antes en este de Mateo 5 del 38 al 48 vamos a recordar algunas algunas cosas pero primero primera de reyes capítulo 15 versículos 9 al 15 gracias hermanos Dios les bendiga más la lectura de hoy como ya dijo el pastor se encuentra en primera de reyes 15 del 9 al 15 la palabra de Dios se leen el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el año 20 de Jeroboam rey de Israel Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Maaca hija de Abis Salom Abis Salom Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová como David su padre porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón sin embargo los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro plata y alhajas amén buenos días Mateo 5 versículo del 38 al 48 el amor hacia los enemigos oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquier que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pide dale y al que te quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestro hermano solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vuestros perfectos como vosotros como vuestro padre que está en los cielos es perfecto palabra de Dios amén gracias señor estamos delante de tu presencia para rogar que tu espíritu santo nos dirija hoy y seas tú quien hable señor y nos enfrente con tu palabra y transformes cambies moldees lo que tengas que hacer en nuestros corazones lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús tu amado hijo amén acabamos de leer dos pasajes uno de los reyes otro de Jesús este mandamiento de ser perfectos todavía viene antes de los reyes Dios le dijo a Moisés Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da cuando iban a conquistar apenas la tierra prometida no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios cuando nos enfrentamos con un mandamiento como este de ser perfectos pareciera que está un poco fuera de la realidad lo que la Biblia nos está diciendo quien puede ser perfecto quien puede en realidad presentarse delante de otra persona ya no digo de Dios delante de otra persona y ponerse como perfecto a menudo usamos esa esa pregunta quien puede ser perfecto para justificar para justificar nuestros errores para justificar nuestros pecados para justificar nuestra falta de sinceridad en nuestra vida la realidad de las cosas es que eso es un engaño de Satanás es un engaño que nos quiere hacer creer para tratar de justificarnos nosotros mismos de que nadie puede cumplir lo que Dios está pidiendo que cumplamos la Biblia nos enseña que ha habido personas que han sido perfectas delante de Dios acabamos de leer a Asa que reinó 41 años sobre Judá con todo dice el corazón de Asa fue perfecto para con los ojos de Jehová toda su vida te voy a poner dos o tres ejemplos más Noé Génesis capítulo 6 versículo 9 estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé o Job Job capítulo 1 versículo 1 hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal el rey David primera de reyes capítulo 11 versículo 4 y cuando Salomón era ya viejo va a ser referencia a David sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos el corazón de Salomón y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David aunque habla de Salomón está haciendo una comparación con David David fue asesino sí David fue adúltero sí pero el corazón de David fue perfecto delante de Dios ¿cómo se da eso? ¿cómo es que estas personas que no son diferentes a nosotros tienen las mismas necesidades tienen las mismas pasiones las mismas tentaciones que vivieron algunos cayeron en ellas ¿cómo es posible que Dios los catalogue como perfectos delante de sus ojos? ¿a qué se debe? ¿qué es lo que hicieron y que nosotros deberíamos hacer? ¿qué significa entonces ser perfecto? cuando oímos esta palabra creo que inmediatamente pensamos en alguien que no peca en alguien que no se equivoca en alguien que nunca piensa mal que nunca habla mal que nunca comete ningún error alguien que es 100% perfecto este tipo de perfección en realidad solamente es encontrada en un solo hombre en toda la historia de la humanidad Jesucristo ninguna otra persona puede puede lograrlo esta perfección que Dios está hablando para nosotros no está en ese ámbito de de no ser pecadores no está en esa posición de no ser pecadores por eso Cristo tuvo que venir por nosotros porque no podíamos cumplir con esa perfección a la que Él nos llama nosotros no podemos lavar nuestras vidas del pecado como lo sabemos porque constantemente estamos pecando para eso vino Jesús la perfección a la que nos llama Jesús te la voy a definir de esta manera perfección es una madurez completa es un crecimiento en el carácter y en la integridad personal que se muestra con frutos maduros lo voy a repetir la perfección a la que nos llama Jesús es una madurez completa es un crecimiento en el carácter y en la integridad personal un crecimiento en el carácter y la integridad personal que se demuestra con frutos maduros por eso es que el apóstol Pablo buscaba esta meta Filipenses capítulo 3 no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús no lo soy pero voy en el proceso para para hacerlo por eso es que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia y les decía sabes que por eso tenemos que ayudarnos unos a otros y lo hemos repetido aquí muchas veces por eso es que Dios nos ha dado un lugar para congregarnos nos ha puesto con gente alrededor que tenemos una misma fe que pensamos igual y nos ha dado dones especiales para que nos ayudemos unos a otros mira lo que dice Efesios capítulo 4 él mismo está hablando de Jesús constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para que hizo esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar irlos haciendo cada vez más perfectos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos podamos ser como Cristo Jesús es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo Jesús es decir Dios nos ha puesto aquí a ti y a mí con diferentes dones y talentos y habilidades para ayudarnos unos a otros a edificar el cuerpo de Cristo no estoy hablando solamente de la viña sino de la iglesia de Jesús la iglesia invisible que tal vez se ve en un pedacito en esta iglesia la viña pero tú estás aquí hoy con un propósito específico de parte de Dios hacerme crecer a mí hacer crecer a la persona que está a tu lado y cuando no ponemos nuestros dones y talentos delante de Dios para eso estamos fallando para que yo pueda lograr alcanzar la perfección de Jesús te necesito a ti para eso Dios te puso a mi lado para que tú lo puedas lograr me necesitas a mí y necesitamos a todos los que están aquí para poder llegar a ser como Jesús las dos veces que este pasaje usa la palabra perfecto es para decirnos que Dios dio líderes a la iglesia para perfeccionar a los santos para equipar para adiestrar para preparar para desarrollar las cualidades de estas personas comparables a las de Jesús hasta que lleguemos esa perfección que estamos desarrollando hasta que llega la perfección de Jesús un varón íntegro un varón puro un varón lleno total el Señor Jesús nos manda que busquemos entonces cumplir este mandamiento no fue una exhortación fue un mandato sean perfectos y aun cuando sabemos que vamos a fallar aun cuando sabemos que tenemos debilidades que todavía no controlamos bien nuestra mente o nuestro cuerpo estamos conscientes de que vamos a fallar sin embargo estamos con la actitud con la fe con la decisión de poder seguir creciendo para llegar a ser como Él es si llegamos a fallar Él nos ha dado una solución si en el camino que estamos tratando de desarrollar nuestra vida de madurez de integridad llegando a la perfección de Jesús si llegamos a caer llegamos a fallar Él nos dio una solución primera de Juan capítulo 1 versículo 8 si decimos que no tenemos perdón ese es uno que viene más adelante primera de Juan capítulo 2 versículo 1 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo la exhortación es que debemos ser como él lo que quiero enfatizar es lo que dije antes si llegamos a fallar si llegamos a caer tenemos un abogado delante de Dios el cual intercede por nosotros un pasaje que me brinqué es que nadie puede decir que es perfecto nadie puede decir que es perfecto el que lo diga es un mentiroso dice Juan 1 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él no podemos decir que somos perfectos pero podemos decir que estamos en el camino de la perfección y si llegamos a caer repito tenemos un abogado que nos restaura nos levanta Dios toma parte activa para nuestra perfección esto es algo maravilloso él no solamente Jesús no solamente dijo bueno sean perfectos a ver como le hacen búsquenle como él no dijo eso él nos mandó sean perfectos pero él siempre está ahí para ayudarnos una manera en la que Jesús nos ayuda para desarrollar la perfección es a través de las pruebas si estás pasando por pruebas no te desanimes Jesús está trabajando contigo para hacerte como él mira lo que dice Santiago 1 2 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna lo que hoy estás pasando que no es una tentación recuerda que Dios no tienta a nadie el que tiente es Satanás la tentación tiene como fin hacernos caer en pecado la prueba tiene como fin hacernos madurar hacernos crecer si estás pasando por pruebas debes estar contento a veces duelen sí pero debes estar contento porque eso quiere decir que Dios está trabajando contigo si no tienes pruebas entonces te puedes sentir abandonado por Dios como cuando alguien dice en Hebreos cuando cuando el padre ama a su hijo lo disciplina y lo castiga si no lo disciplina no lo castiga es como un bastardo no lo quiere pero Dios nos disciplina y nos castiga porque nos ama Dios permite que pasemos por pruebas porque quiere hacernos como Él así es que repito si estás pasando por alguna prueba el día de hoy cualquier tipo de prueba estate contento Dios está de tu lado algunas son más difíciles que otras pero Él sabe que nos está haciendo pasar a cada uno de nosotros las pruebas entonces nos ayudan a aprender paciencia y la paciencia de seguir esperando y confiando en el Señor forja el carácter carácter íntegro carácter maduro completo Pablo declaró que él predicaba el Evangelio para esto mismo para para que seamos perfectos mira lo que dice Colosenses 1 28 cuando le dice estamos predicando el Evangelio amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre la oportunidad que Dios nos da hoy de estar escuchando su palabra o cuando lo haces por internet o cuando lo haces con alguna otra persona que estás escuchando palabra de Dios es Dios hablándote al corazón para hacerte perfecto para ir madurando tu corazón ir madurando tu mente ir madurando tu carácter para que te parezcas cada día más a él y que con el paso del tiempo puedas ver para atrás y digas soy pecador pero ahora peco menos ahora dedico más tiempo para la honra y gloria de Dios ahora mis acciones son más para exaltar lo que antes alguien podría decir pero no es lo óptimo lo óptimo es que seamos totalmente perfectos si para allá vamos encerrados en este cuerpo no podemos por eso el apóstol Pablo decía lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago y termina el capítulo siete de Romanos no viene ahí dañezo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte lo maravilloso es que él solo se contesta y dice más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo porque lo hizo en mí porque lo hace en mí Dios nos pone pruebas para hacernos perfectos el apóstol Pablo predicaba para ayudarnos a ser perfectos Jesús oró por nosotros para que fuéramos perfectos Juan capítulo diecisiete versículo veintitrés está orando Jesús hablando con su padre yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado cuando tú y yo somos uno dice Dios y yo estoy en ellos ellos van a ser perfectos de ahí nuestro eslogan con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí porque eso me hace ser perfecto delante de los ojos de Dios por supuesto que el ir madurando y el ir creciendo refleja un alejamiento del pecado refleja un cambio en nuestro pensamiento refleja no solamente alejamiento del pecado sino una resistencia a pecar un hablábamos en la primera en la primera de las predicaciones de esta serie del arrepentimiento de un aborrecimiento al pecado es en realidad no querer nada con el pecado a veces nos gana a veces es demasiado sutil y nos hace enredar en sus redes pero la idea de este perfeccionamiento es que poco a poco vayamos aborreciendo cada día más al pecado alejándonos del pecado yo espero que con esto que estoy diciendo no estés pensando en que si estoy diciendo que Dios nos manda que seamos perfectos pero todavía no podemos no estoy diciendo ah bueno entonces eso me da permiso para pecar de ninguna manera no tenemos licencia para pecar estamos entendiendo nuestra condición no podemos hacerlo solamente podremos en la manera en la que Él lo haga en nosotros pero a nosotros nos toca tomar la actitud y la decisión que Él nos ha puesto inclusive por medio de la fe para poder decir no al pecado ¿me estoy explicando? no hay licencia para pecar es reconocimiento de nuestra necesidad de Él nuestra dependencia de Él una cosa es saber que somos débiles reconocer que vamos a caer que tenemos que luchar para vencer nuestras debilidades nuestros pecados y al mismo tiempo estar desarrollando un carácter de madurez de integridad del carácter de Jesús en la vida nuestra ¿cómo desarrollamos esta perfección? la parte práctica ¿cómo podemos desarrollar esta perfección? la Biblia dice que la perfección de la madurez espiritual el crecimiento el desarrollo de madurez espiritual no puede ser alcanzado si no tenemos un continuo ejercicio de nuestra conciencia es decir no solamente es creo en Dios creo lo que dice su palabra y me olvido de eso en realidad es un estar continuamente pensando meditando estudiando analizando transformando cambiando nuestra vida a través del poder del espíritu y a través de su palabra no podemos llegar a una madurez espiritual a una perfección espiritual si no estamos constantemente pensando en Dios pensando en su palabra y cuando digo pensando no solamente es recitando o memorizando o leyendo sino es enfrentándonos con ella es haciendo un estudio bastante escrutiñoso sería la palabra bastante íntimo y interno de nuestras vidas hebreos 5 capítulo versículo 13 todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia todo aquel que se queda con que bueno está bien solamente con que sepa esto basta dice es un experto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento en el entendimiento del bien y del mal eso lo puedes comparar como con un niño porque hay cosas que el niño no entiende porque es un niño porque hay cosas porque el niño no puede entender que una persona robe o que una persona golpea a otra persona no sé si alguno de tus hijos o algún sobrino o alguien te ha preguntado papá porque esa persona hizo eso y como le dices que la persona es mala en muchas ocasiones les decimos mi hijito cuando seas grande lo vas a entender porque es un niño todavía no lo puede entender hasta que llegue a cierta madurez lo mismo nos pasa en nuestra vida espiritual si no leemos la biblia si no tenemos una relación íntima con Dios si no estudiamos la biblia si no compartimos la biblia con otros preguntándonos cuestionándonos discutiendo discerniendo entre nosotros mismos estudiando a otros que son más maduros que nosotros comentaristas pastores gente que tiene más vida en relación con Dios hablo en tiempo si no hacemos eso no vamos a poder crecer ni madurar necesitamos estar constantemente enfrentándonos a nosotros mismos de ahí muchas veces que hemos comentado voltea para atrás a tu semana y ve que fue lo que hiciste como hablaste como te enojaste como trabajaste que pensaste que programas viste que palabras dijiste que sentiste en tu corazón y analiza si eso es de Dios o no si es de Dios gloria a él y si no es de él tienes que cambiar pero es estarnos constantemente haciendo este ejercicio de conciencia el más grande enemigo que tenemos para no crecer en esta perfección es un corazón engañoso un corazón que no se quiere dar cuenta de la realidad un corazón que no quiere verse a sí mismo tal y como es sino que se juega el dedo en la boca diciéndose estoy bien no soy tan malo para la humanidad para justificar eso ha inventado una palabra que se llama amoralidad algo que que no está bien y está mal no tiene moral para algunos otros le llaman relativismo pero es más bien amoralidad sabes que hay cosas que ni son buenas ni son malas diría el presidente Echeverría sino todo lo contrario creo que así fue el que dijo eso hay cosas que ni son buenas ni son malas entonces si no son buenas ni son malas nadie te puede juzgar por eso y el hombre ha catalogado algunas cosas en eso aún la creencia de Dios mira pues creer en Dios ni es bueno ni es malo sea lo que tú quieras y con eso justifican su condición sin embargo la escritura nos enseña que que Dios no no califica las cosas así o son buenas o son malas segunda de Corintios 5 10 porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo no hay medias tasas o lo que haces está bien delante de Dios o lo que haces está mal delante de Dios cómo estás viviendo tu vida qué es lo que estás haciendo así que para desarrollar un corazón perfecto debemos pensar debemos enfrentarnos con su palabra sabes la Biblia usa un término muy teológico o vamos a usar un término muy teológico para esto se llama circuncidar el corazón circuncidar el corazón una circuncisión es quitar una parte del cuerpo algo que según algunos doctores sirve solamente para generar suciedad cuando Dios le pidió a Abraham que que fuera perfecto delante de él Dios le dijo Abraham sé perfecto delante de mí Génesis 17 1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto hay dos maneras en las que pudieras interpretar esto cuando Dios le dice anda delante de mí ven delante de mí pasa delante de mí camina delante de mí y cuando dice sé perfecto le puedes poner toda la autoridad al hombre todo el peso al hombre para que digas camina por aquí ya es todo correcto porque te estoy viendo o lo que pudiera estar diciendo es que Dios le dice ven camina delante de mí y cuando estés caminando delante de mí yo te voy a ser perfecto estoy explicando anda delante de mí y sé perfecto quiero pensar más en esa porque seguramente no podríamos cumplir nunca el ser perfectos por nuestro propio esfuerzo sino que cuando Dios me dice ven anda delante de mí porque vas a ser perfecto o porque yo te hago perfecto cuando Abraham estuvo delante de Jehová dice que inmediatamente estuvo dispuesto a someter su vida delante de Dios y dice en el versículo 3 que entonces Abraham se postró postró su rostro y Dios habló con él este postrarse delante de Dios es una expresión de fe es una expresión de de sumisión es una expresión de decirle Dios no puedo delante de ti solamente tú puedes hacerlo Abraham le creyó a Dios y dispuso su corazón ante Dios y la Biblia dice que esta fe de Abraham esta disposición que tuvo fue lo que salvó Abraham este creerle a Dios fue lo que salvó Abraham por eso él es el padre de la fe y cuando Dios habló con Abraham y le dijo ven anda delante de mí ser perfecto le dijo mira voy a hacer un pacto contigo en donde yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo mi pueblo perfecto porque todo lo que venga de ti va a ser mío y Dios para sellar ese pacto circuncidó Abraham le mandó que circuncidara él y toda su prole versículo 11 del pasaje de Génesis que leímos circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros esta palabra circuncisión a veces no muy tomada en cuenta ha sido en realidad tema de grandes discusiones entre muchas personas pero cuando entendemos el uso que Dios le dio que era para sellar un pacto para sellar lo que Dios estaba diciendo delante de Abraham nos da nos da una esperanza nos da una motivación para vivir espero estarme explicando cuando Dios hace un pacto con Abraham Dios no esperaba que Abraham cumpliera el pacto no iba a poder era un ser humano pecador Dios estaba diciendo yo estoy haciendo un pacto contigo y te estoy poniendo esta señal para decirte me perteneces y yo voy a cumplir mi pacto en ti por eso Cristo vino una vez porque el hombre constantemente ha roto si quieres verlo así los mandamientos de Dios me voy a ir un poquito para atrás bien rápido lo voy a decir Dios le dijo a Adán voy a hacer un pacto contigo yo voy a ser tu Dios tú vas a ser mi creación mi pueblo nada más te pido una cosa no comas de ese árbol y Adán pecó Dios le dijo a Noé voy a arraigar a la humanidad voy a hacer un pacto contigo y voy a volver a empezar lo único que te pido es que obedezcas seas íntegro delante de mí y las generaciones después de Noé fallaron después vino Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham y lo selló también y tal vez se lo cumplió pero los que vinieron después de él fallaron Moisés David hasta que por eso Dios se tomó un cuerpo y vino y dijo yo voy a ir a hacer el pacto conmigo mismo porque el hombre no puede sostenerlo estoy explicando cuando vemos la circuncisión entonces estamos viendo que es que es una muestra de misericordia de Dios diciendo necesito que te estoy diciendo ven delante de mí y sé perfecto y te estoy marcando con este sello es porque yo lo voy a hacer en ti nos marca como posesión de Dios voy a decir esto muy rápido porque es parte de la problemática que ha habido siempre desde Pedro y desde los apóstoles la circuncisión no te salva el hecho de que sea circuncidado o en aquel tiempo que era circuncidado los hombres no lo salvaba la salvación era por fe la circuncisión en aquel tiempo era un testimonio de que creíamos así como Dios lo hizo con Abraham Moisés y Jeremías ratificaron eso voy a leer dos pasajes de Deuteronomio 10-16 Moisés le está diciendo al pueblo circuncidad puede ser el propósito de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra serviz le está diciendo al pueblo ya después de que habían salido de Egipto era la nueva generación tenemos que volver a hacerlo con ustedes vamos a circuncidarlos a ustedes porque todo ese pueblo no se había circuncidado vamos a volver a poner el sello del pacto sobre ustedes pero no endurezcan su corazón Jeremías dice circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón vengan delante de Dios muchos años después al pueblo que había sido cautivo ya ahora para que vengan a ser liberados vuélvanse a Dios otra vez todo esto es antes de Jesús el pueblo no podía hacerlo por eso vino Jesús tal vez te estés preguntando bueno y cómo hago entonces para hacer eso cómo hago para que esa circuncisión de mi corazón se dé una palabra clave fe solamente tienes que creer porque esto es una obra de Dios Dios le dijo a Moisés de Eutronomio 30 versículo 6 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas espero haberme explicado con esto una cosa es el sello físico que se hacía y otra cosa es lo que Dios hace con nosotros pero el sello físico es una representación de lo que Dios hace porque el pueblo obedecía el hacer ese acto ceremonial porque creía que Dios estaba haciendo algo espiritual en ellos Colosenses capítulo 2 versículo 11 hablando de Jesús en él en Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo ¿quién es el que nos circuncida a nosotros? Jesús mismo no voy a entrar en detalles ahorita pero es por eso que cuando hablamos del bautismo para nosotros el bautismo es la misma representación de la circuncisión por ahí en este pasaje de Colosenses también habla de que fuimos circuncidados con él no con circunción hecha a mano dice que fuimos sepultados con él en el bautismo es decir cuando nos bautizamos estamos dando un testimonio visible de lo que él está haciendo en nosotros espiritualmente ¿me estoy explicando? por eso es que el bautismo no te salva en aquel tiempo era la circuncisión creemos que lo que Dios ha ha modificado en la forma es que esa circuncisión se ha vuelto un bautismo y cuando creemos en él él nos marca y nos sella lo hacemos físicamente de alguna manera pero lo hace espiritualmente nosotros como lo hizo con Abraham y lo único que depende de nosotros es creer confiar en él tener fe en él entonces circuncidarnos es venir delante de Dios entregando nuestro corazón en fe creyendo que él quita nuestro pecado que él nos tomó como su pueblo y nosotros nos comprometemos a servirle como nuestro Dios a mantenernos en fe fieles a él obedeciendo su palabra y dando testimonio de quién es él a través de nuestra vida es decidir abrir nuestros ojos para cada momento buscar a Dios en cada circunstancia de nuestra vida es recordar que no somos ciudadanos de la tierra tratando de llegar al cielo somos ciudadanos del cielo peregrinando en la tierra me expliqué con eso no somos ciudadanos de la tierra tratando de llegar al cielo no somos personas que están queriendo llegar a ser perfectas aunque la vida física así se ve y así lo expresamos para poder entenderlo pero desde el concepto de Dios somos ciudadanos del cielo somos perfectos peregrinando en un mundo pecador por eso es que Dios nos ve como perfectos por eso cuando Asa quitó todo lo que sus padres habían hecho aunque no lo quitó todo Dios vio que su corazón era perfecto por eso cuando David aunque adulteró y fue asesino y había mucha sangre en sus manos Dios veía su corazón perfecto por eso por eso es cuando nosotros después de que hemos confesado nuestra fe y hemos declarado que creemos en ese Dios único y verdadero que descendió de los cielos se tomó un cuerpo vivió una vida perfecta el sí murió en la cruz del calvario resucitó al tercer día y hoy muera en nosotros a través de su espíritu y físicamente está al lado y extra de Dios Padre cuando creemos eso y confesamos eso somos hechos perfectos delante de los ojos de Dios aunque estamos peregrinando en un mundo y encerrados en un cuerpo que tiende al pecado y repito eso no nos da licencia para pecar pero si nos pone en la perspectiva correcta de cómo podemos luchar para que lo que ya está en nosotros se pueda revelar físicamente y lo único que tú tienes que hacer es creer creer lo que Dios ha hecho en ti creer que Él te ha hecho perfecto siempre que hablo de esto me acuerdo de te he puesto dos o tres ejemplos de esto de la gente que está en un nivel humanamente hablando superior la gente que impone la moda por poner un ejemplo y tú los ves en la televisión y dices uy que ridículo pero al ratito todos andan como Él porque ellos imponen la moda y no les da vergüenza andar así porque ellos saben quiénes son ellos van a imponer la moda me explico cuando tú te sabes un hijo de Dios aquí no es imponer moda pero cuando tú te sabes un hijo de Dios tú puedes salir a la calle y mostrarte a todos y decir yo soy un hijo perfecto de Dios y a lo mejor la gente va a decir que ridículo pero sabemos quiénes somos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas en comparación con los demás humanos fallamos vamos a cometer errores tenemos todavía un cuerpo pecaminoso al que estamos luchando para vencer pero desde los ojos de Dios hemos sido hechos perfectos por la sangre de Cristo Jesús y eso es lo que nos debería motivar para vivir cada día hoy me levanto para tratar de hacer para tratar de ser como él me caí le pido perdón fallé vuelvo a venir a él pero todos los días me levanto para tratar de ser como él porque creo lo que él hizo por mí cuando Cristo nos circuncida nos marca nos marca como perfectos delante de él mira lo que dice la Biblia aunque está hablando de la relación marido y mujer pero esto es en la comparación con Cristo Efesios 5 versículo 25 Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella esto es lo que hizo Jesús para qué se entregó por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra por eso nos bautizamos como un testimonio de que él hizo esto en nosotros a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha te puedes imaginar esto Cristo Jesús vino y dio su vida para tomar tu vida y presentarte delante de él puro y sin mancha no hay nada absolutamente nada que Satanás o cualquiera pueda decir mira esa mancha que tienes ahí mira ese pecado que tienes ahí delante de los ojos de Jesús estás limpio puro y perfecto por lo que él hizo por ti por eso es que Jesús les decía a sus discípulos sean perfectos por eso es que Dios le decía al pueblo cuando entran en la tierra prometida no se hagan como ellos sean perfectos por eso es que más atrás todavía Dios le dijo Abraham anda delante de mí y sé perfecto porque yo te he hecho así te repito lo que te he dicho muchas veces esto debería motivarnos para salir de aquí como pavos reales y no para gloria nuestra sino si para decir mira lo que Cristo ha hecho en mí soy perfecto él me ve como una perfección y eso debería motivarnos para tratar de ser ejemplo y dar testimonio a otros Cristo amó a la iglesia se entregó por ella para hacerla perfecto Cristo te amó y se entregó para hacerte perfecto y cuando tú y yo lo confesamos cuando tú y yo nos bautizamos estamos dando testimonio de lo que él hizo a nosotros se entregó para hacerla perfecto se entregó